Vámonos ahora a Los Ángeles, donde atraparon a un sujeto en Colombia, de hecho, acusado de abusar de al menos cuatro mujeres a quienes les decían que tenían una conexión divina y sanadora. Según la policía, este individuo aseguraba a sus víctimas que ángeles de Dios le permitían limpiar cuerpos y renovar espíritus. Pero que para ello, él debía tener relaciones sexuales con ellas. Luego de decirles esto, las arrastrabas a habitaciones y allí les rociaba un líquido que las dejaba semi inconscientes para cometer estos abusos, según la información. Vamos a escuchar. Que me iba a limpiar las chácaras carnales, que me tenía que dejar y yo le decía que no. Y me decía que sí, que me tenía que dejar, que me tenía que dejar. Y así fue, pues, como abusó de mí. Yo no lograba reaccionar porque el alcohol que le había echado en el piso, no sé, el que más le habrá echado, que me puso como boba, como mareada, no sé, no era como consciente. El hombre permanece detenido y de ser hallado culpable podría pasar varios años tras las rejas. Gracias por ver el video.